Me miraste a los ojos Me olvidé de alcanzarte sin medir que al tocarte te reirías otra vez de mí Me abrazaste y confié en tu corazón Esperando en tus besos la pasión Pero nada me diste y una noche rompiste Mi ilusión en pedacitos que se ahogan en un solo grito ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? Si a tu puerta me llevan todos los caminos ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? Me vendiste una excusa sin razón La pagué con el precio de tu amor Si no dio resultado, ahora dime qué hago Con mis ganas, con mis sentimientos, con el nudo que me ataste dentro ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? Si a tu puerta me llevan todos los caminos ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? Si no dio resultado, cuando escondo el pasado ¿Cómo arranco cada sentimiento? Si las lágrimas me lloran dentro ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? Si a tu puerta me llevan todos los caminos ¿Cómo te olvido? Y dime cómo te olvido ¿Cómo te olvido? Gracias por ver el video